Nos está conteniendo en otros delitos, nos apocamos nosotros a hacer diferentes operativos para el robo de vehículos y en este mes precisamente es el delito que estaremos reforzando, no solamente en el operativo, sino en la persecución y nosotros seguiremos en la recuperación y en la detección o la prevención de este tipo de delitos. ¿Hay detenidos o más o menos? Realmente hay detenidos por diferentes situaciones y también por personas que van conduciendo vehículos con reporte de robo o personas detenidas en el momento que están de verdad.